Grabando. Bueno, aquí voy a coger a pasar el río para llegar a Villavieja, en canoa, que es lo que yo conozco, porque existe otro medio que es en ferry, pero pues a mí me parece más divertido en canoa. Se lo voy a hacer en canoa. Eh, paz, derecha, que es por acá, como que es por acá. Bueno, pues aquí vamos a ir a ver si cogemos el ferry. Gracias. 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 Bueno, dicen que pasé dos portones. Vamos a ver por dónde es. Es interesante hacerlo en canoa. Pa' acá, hombre. Pa' acá, pa' acá. Es para acá. Tengo que pasar dos portones, dijo. Villavieja, en canoa. Interesante. Interesante. Esto está chévere. Hasta si me tocó abrirla. Me tocó abrir el portón acá. Villavieja atacó. Me tocó abrir el portón. Ay, madre. Ay, madre. Ay, madre. Ay. Ave María Y entonces Como quiera Como tiene Si no funciona Vámonos aquí A ver si aquí A ver si aquí Eso ahí A ver si así Así sí A ver si es por aquí Yo la vez pasada Que vine Entré por acá Pero Ahí dice Ella vieja Tatacoa Aquí está el río Ya estoy llegando al río Véanlo aquí Y no hay canoas Ay, fue madre Y no hay canoas Y entonces ¡Ey, ey! Parece que sí Vámonos Ahí hay una lancha Bueno, vamos a ver Ahí parece que ya viene Sí Es como que es la cano Que me toca Bueno, vamos a parar ahí La grabación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!